Ser transparente es dejar pasar la luz y permitirte ver a través de cualquier masa lo que hay detrás. Dejarte fluir, aprender y desaprender. Todos somos materia y presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. La vida puede ser tan traslúcida o tan opaca. Depende la luz con la que la veamos. Bienvenido a nuestro mundo transparente. Esto es Transparencias, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Feliz jueves para todos. El día de hoy tenemos de verdad temazos, temazos. Sobre todo porque siento que en los últimos años el tema de la salud mental ha causado muchísimo más ruido. Cada vez hay más personas con diferentes trastornos o situaciones. Que obviamente tenemos que ir guiados de la mano de los profesionales, de los que saben. No porque alguien esté haciendo una cosa significa que a nosotros nos va a funcionar. Siempre de la mano de los profesionales. Y el día de hoy tengo a Lidice Loredo. Ella es psiquiatra y psicoterapeuta y además es mi psiquiatra. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Tania. Muy contenta de estar aquí contigo. Primero que nada agradecerte la invitación. Estoy muy contenta de haber venido. Y decirte que admiro mucho tu trabajo. Gracias. Me encantó como agendaste la cita de vamos. Oigan, es que ustedes no están para saberlo, pero ya tenía yo ratito que la invitaba y me decía, es que me da pena, es que me da pena. Es que yo, ándale, por favor. Y ya, ahora que la vi muy animada en mi última consulta, le dije, ya, vamos. Ok, está bien. Y yo, perfecto. Próxima semana. Lo hacemos rápido. Próxima semana, estás cañona, eres fuego. Sí, exacto. Pero bueno, qué bueno que ya se pudo. Sí, ya finalmente. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por estar aquí. Y bueno, como bien lo mencionaba, Lidice, pues hay muchas situaciones de salud mental, ¿no? Yo llegué a ti porque hace como un año y medio aproximadamente, más o menos. Llegué porque traía una depresión muy fuerte, una ansiedad muy fuerte. Y también yo le había sacado la vuelta a los psiquiatras porque, pues primero no me quería como medicar, ¿no? Y también como el tema de que no, ya cuando llegas a psiquiatras son ligas mayores. Es que tenemos mala fama. Ajá. Tenemos muy mala fama. Yo creo que por todo lo de Hollywood y luego me, algunos pacientes me preguntan, oye, ¿y usan, todavía se usan las camisas de fuerza? Y cosas así que, pues obviamente no, pero, pero sí tenemos mala fama. Te entiendo. Sí, pero hay que quitar esa mala fama porque de manera muy personal llegar al psiquiatra para mí fue una de las mejores cosas que me pudo pasar. O sea, tomar medicamento en ese momento que sigo medicada ha sido una de las mejores cosas que me he podido pasar porque he podido solucionar muchas cosas. Pero a ver, cuéntame, todo el trasfondo, ¿por qué? Porque tú primero que nada decides estudiar esto. O sea, a mí me parece una profesión súper difícil, ¿no? Tiene su complejidad, pero la verdad es que para mí fue algo como muy, como, como fue una inercia, algo muy orgánico cuando tomé la decisión. Yo cuando estaba chiquita, mis papás se divorciaron y como parte del proceso de separación, ellos fueron a terapia y me, yo también fui a terapia. Entonces yo estuve. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía siete. ¡Wow! Entonces me incluyeron en la evaluación que me hicieron. Le recomendaron a mis papás que lo mejor para mí era estar en un grupo terapéutico de niños. Entonces, esa fue la primera vez que yo estuve en contacto con un profesional de la salud mental. Y recuerdo que, pues imagínate, súper chiquita, me hacían sentir muy bien, o sea, como muy acogida, muy confortada. Entonces fue algo muy, muy orgánico. Y luego, bueno, yo en ese tiempo pensaba, yo quiero ser, le decía a mis papás, quiero ser doctora de sacar a bebés. Entonces, como que por ahí yo también ya traía la vocación de ser médico. Y luego, en cuarto año de la carrera de medicina, tuve otro tratamiento de psicoterapia, larguito. Y también allá, pues ya era, o sea, ya era mayor de edad, tenía alrededor de 20, 21 años. Y también, o sea, volví a experimentar eso de sentirte confortado, sentirte, pues que puedes expresarte y que nadie te juzga. Entonces, y bueno, eso es lo que yo trato de hacer también en mi consultorio, que el paciente se sienta así. Y que el paciente, como dices tú, o sea, que fue una de las mejores cosas que te pasó, que el paciente puede experimentar, ver la vida diferente, ¿no? Obviamente hay casos muy extremos que, pues la psiquiatría, los medicamentos y las intervenciones que hacemos salvan vidas. Pero en la mayoría de los casos es darle la oportunidad al paciente de que experimente la vida de otra manera, ¿no? Porque el ver a través de estos lentes de depresión, de ansiedad, es algo muy, muy feo, muy, es devastador para la vida del paciente. Sí, qué bueno que lo comentas, porque yo me acuerdo que cuando llegué contigo, pues me dio unos test, ¿no? De cómo te sientes, duermes, no duermes, cómo comes, cuántas veces vas al baño, o sea, todo el test. Las escalas, las escalas, ¿no? Obviamente yo salí frita, ¿no? En todo. Esas escalas son muy importantes. Sí. Ahorita platicamos eso. Exacto, pero yo, o sea, me acuerdo perfectamente que yo llegué y estaba en una nube gris. O sea, que yo te decía, es que nada, nada me causa alegría, nada me causa emoción, todo me da igual, no quiero convivir con gente, no quiero ver a nadie, no me siento creativa, ¿sabes? Entonces, cuando, cuando Lice me dice, tienes trastorno de ansiedad generalizada, o sea, para mí fue como que, ok. Ok. Tiene un nombre. Tiene un nombre, ajá, y voy a necesitar ayuda, ¿no? Medicamento. Entonces, obviamente lo acepté, acepté la situación y dije, ok, va, o sea, quiero estar bien, y me he sentido súper bien, o sea, en el tratamiento, ¿no? Y eso es lo que quiero como mencionarle a la gente, o sea, que no tengan miedo de ir al psiquiatra, porque independientemente puedes tener un padecimiento y lo puede tratar un psicoterapeuta, pero muchas veces necesitamos del psiquiatra. ¿Cuánto es que se ocupa? Yo creo que es importante ver el tema, o sea, lo más importante cuando hay síntomas es que la vida del paciente, la enfermedad la empieza a, es como un monstruo ahí que se mete y empieza a arrestar la vida del paciente, literalmente, o sea, no los deja hacer sus actividades y era precisamente algo que te sucedió a ti, y que le pasa a la mayoría de los pacientes, empiezan con síntomas que ya sus actividades de la vida diaria se empiezan a volver muy complicadas. Por ejemplo, pues, el simple hecho de llevar a tu hijo al colegio, por ejemplo, y disfrutar de esos trayectos y poner musiquita es una pesadez el hacerlo, o salir con gente, como decías, empiezan a aislarse, pero lo más importante es revisar la funcionalidad. Eso es cuando se requiere de medicamento. Y en las escalas vemos la gravedad de qué tanto está, ¿no? Y es importante ponerle un número porque, pues, hay una frase así en medicina que lo que no se mide no se puede ver, no podemos ver si mejora, ¿no? Entonces, en esa primera cita, que recuerdas bastante bien, te puse las escalas, y hay que revisar que las escalas bajen en cierto porcentaje en cierta cantidad de tiempo. Si no, nos obliga a nosotros como profesionales a cambiar el tratamiento. Pero sí es bien importante el poder medirlo. Ahora, ¿de dónde vienen todos estos trastornos, Lice? O sea, digo, yo entiendo que muchos de los temas que yo tenía, de manera muy personal, eran temas emocionales, pero ¿a quién le puede dar depresión y ansiedad y por qué? ¿De dónde viene todo esto? Se dice que es multifactorial, porque realmente no sabemos de dónde viene. Puede ser un poquito un componente genético. Hay factores que ya hemos visto en las investigaciones que están asociados al desarrollo de, por ejemplo, trauma en la infancia. Es algo, es un factor muy importante que es como, pues, no es como que casi seguro, pero mucho, un porcentaje muy alto de los niños que sufren traumas en la infancia, como abuso físico, abuso sexual, van a presentar un trastorno en la edad adulta. Eso es un factor, está el factor genético, está el factor también como ambiental de lo que nos está pasando en nuestra vida. Por ejemplo, si tienes la pérdida de algún familiar, algún duelo, alguna situación complicada en cuanto al trabajo, problemas económicos, falta de red de apoyo, cambios de casa. O sea, son un montón de factores y, como yo se los explico a los pacientes, es, no es una sola cosa, sino que, digamos que tenemos como un costalito y vamos como... Metiéndole. Metiéndole, metiéndole, hasta que el costal, pues, ya no da y se rompe. Y cuando se rompe es cuando se expresa la enfermedad. Entonces, es bien importante poderlo entender de esa manera para, ok, yo tengo mi costalito, bueno, ¿qué sí le puedo quitar a ese costalito, no? Porque lo genético no se lo podemos quitar, siempre los genes ahí están. Que, bueno, esa es una cosa bien importante que, y al rato yo creo que la platicaremos, la expresión genética, ahora estamos investigando y al parecer sí se puede modificar un poco con intervenciones ya sea farmacológicas, de intervenciones de alimentación y de suplementación. Pero, bueno, ahí está, como que apenas está, se está empezando a investigar esa parte. Ok, y ahora, por ejemplo, una vez que ya alguien detecta que, pues, tengo ansiedad, depresión o algún otro trastorno y, por ejemplo, llega el psiquiatra y el psiquiatra le dice, oye, pues, sí, te vamos a medicar, hay forma, sí, o sea, lo entiendo porque lo vivo, o sea, hay forma de que mejore, pero hay forma de que dejen el tratamiento porque, te lo digo porque, por ejemplo, yo cuando compartí que tenía ansiedad y depresión, en mis redes todo el mundo era de, no, pero es que te vas a ser adicta al medicamento, no lo vas a poder dejar nunca, yo no quiero depender de ello. Entonces, ¿sí se puede dejar o en algún punto vuelves al medicamento? Sí, sí se puede dejar. Obviamente, cuando recibimos un paciente, hay factores pronósticos, ¿no? Que desde que llega el paciente en la primera cita, sí podemos tener, visualizar, este paciente lo va a dejar o va a ser un paciente que tiene buen pronóstico. ¿Cuáles características ves, por ejemplo? Por ejemplo, que haya, que no haya trauma en la infancia, que no tenga otro trastorno asociado, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, no, no, no me refiero a eso porque casi siempre van juntas, de hecho, comparten muchísimos síntomas, más bien un trastorno de la personalidad, entonces, ahí sí complica un poco el tratamiento. ¿Qué otra cosa? Que el inicio de los síntomas, por ejemplo, en tu caso, tú empezaste con síntomas ya en tu edad adulta, ya después de haber sido mamá, entonces eso hace que tengas buen pronóstico. Yo creo que sí lo vas a dejar en algún momento y la verdad es que luego los pacientes como que no se lo creen, tienen esa idea en su mente muy, muy marcada de que el tratamiento en psiquiatría es para siempre y no. Bueno, justo hace dos, tres días le dije a la paciente, una paciente que vi, pues yo creo que ya, o sea, en agosto vamos a empezar a hacer la disminución de tu tratamiento. Y yo, ¿cómo? ¿Ya? ¿En agosto? Y yo, pues sí, ya, ya pasó un año y medio, ya, y es momento. Ay, bueno, no, y algunos sí me dicen, no, no, mejor no. Yo, no, 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 sí. O sea, sí hay que intentarlo. ¿Cuánto dura generalmente el tratamiento medicado? Generalmente hay que darlo, hay una reglita ahí que hacemos, que es el doble del tiempo que el paciente estuvo con síntomas sin tratamiento. Por lo general los pacientes siempre llegan de más de seis meses, a veces, no, pues mis síntomas empezaron hace dos años. Entonces el doble es cuatro años. ¡Wow! Entonces, claro que no, el tratamiento no dura tanto. Si la cuenta no sale más de un año, es dejar un año en tratamiento. Ok. Ok. Entonces, ese es como que más o menos el grueso de pacientes es lo que toman el tratamiento. Obviamente, te digo, hay que individualizarlo. Sí hay pacientes que les, o sea, sí se los he llegado a decir de, vas a tomar tratamiento durante mucho tiempo. Otros pacientes que tienden a recaer, porque sí es importante que sepan que las enfermedades, las más comunes, ¿no?, depresión y ansiedad son enfermedades residivantes, por lo general. ¿A qué me refiero? O sea, que tienden a volver en otros momentos de la vida. Ok, ok. Entonces, por eso es importante que hagamos todo lo otro de quitar las cositas del costal, de lo que podemos hacer, que sí, sí podemos, porque pues la vida no la podemos predecir, ¿no? Y también de que pues, oye, fallece algún familiar o algún divorcio o una enfermedad de algún hijo. No podemos predecir esas cosas, pero sí podemos hacer muchas cosas que nos ayuden, por ejemplo, el ejercicio, la dieta, la suplementación. Todas esas cosas sí tienen un impacto muy grande a la hora de la prevención. Hace días me escribió una chava y me dice, Tania, yo empecé mi tratamiento psiquiátrico a la par igual que tú, cuando yo mencioné en redes que había visto a una psiquiatra y demás. Me dice, yo no puedo, yo no he logrado verme como tú, yo te veo muy radiante, muy feliz, muy contenta de viaje con tu hijo y así, y no puedo, o sea, el medicamento a mí no me ha funcionado. Y le digo, ¿y qué más estás haciendo aparte del medicamento? Me dice, no, pues el medicamento. No, es que es un todo, o sea, es un todo de que, oye, ¿qué estás comiendo? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué tanto ejercicio haces? ¿Qué tanto te mueves? Y me acuerdo muy bien que tú en la última consulta, ya que había mejorado mucho de las anteriores, le digo, es que hago mil cosas, o sea, no solamente es el medicamento, o sea, y que si hay una terapia, aquí voy a la terapia y voy acá y conozco gente, ¿sabes? O sea, y es como algo multifuncional, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también el hecho de que tú eres hiperactiva. Bueno, sí, también, ¿verdad? Creo, pero sí, sí ayuda muchísimo, o sea, yo creo que es bien importante el tema de las intervenciones que podemos hacer, ejercicio y dieta, pero más la dieta, creo que es algo súper importante porque la dieta ya la tenemos, o sea, la dieta es lo que comemos, no es el régimen alimenticio para bajar de peso, hay que quitar ese concepto, o sea, todos tenemos una dieta y ya comemos, pero es más complejo decirle al paciente, oye, hace ejercicio, porque, pues a ver, a lo mejor no hace ejercicio, pero la comida ya, pues tenemos que comer, entonces sí es una intervención muy padre que se puede hacer y ya está súper bien descrito en la literatura con investigaciones que un alto nivel de evidencia científica se le llaman los estudios dobles ciegos controlados con placebo que básicamente son, divides a los pacientes, tienen los mismos síntomas y los divides en dos, entonces a uno le das nada, placebo, se controla con placebo y al otro le das la intervención, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la dieta hay estudios bien padres donde nada más se siga, por ejemplo, a estudiantes de medicina, lo siguieron y a uno sí les dieron como una canasta de ingredientes que podían usar en su dieta basados en una dieta mediterránea, ok, y lo siguieron, creo que ese estudio fue a ocho semanas y mucho mejor en cuanto al desarrollo de síntomas depresivos, entonces, y así hay muchos, o sea, hay muchos ejemplos de estudios que se replican y en todos salen muy positivos este tipo de intervenciones. De la alimentación y de eso quiero hablar precisamente porque yo, con este tema de que tenemos un segundo cerebro, o sea, estoy como recientemente relacionada, ¿no? Era como que, ay, mi cerebro está aquí, punto. Entonces, o sea, era como que, no, pues, yo le entraba todo como debía de ser, ¿no? Luego ya de que, ay, pero ¿por qué tengo gastritis? ¿Pero por qué estoy estreñida? ¿Por qué esto? Entonces, háblame de nuestro segundo cerebro, o sea, ¿qué relación tienen nuestros intestinos, nuestro estómago con todos estos padecimientos de depresión y ansiedad? ¿Tienen que ver? Sí, claro. De hecho, es un poco, es una rama nueva. Se están investigando los primeros estudios, por ejemplo, en relación a probióticos, se hicieron en el 2014, 2015. Hay otro estudio súper bonito que ahorita te lo quiero comentar, en el 2018, para trastornos bipolar. Pero yo me quedo pensando, ¿por qué nos tardamos tanto? Digo, nos tardamos, yo no soy investigadora, pero como médicos y como los que se dedican a eso, a investigar, pues es que es obvio, o sea, realmente, tú dime, yo creo que a todos nos ha pasado, que tienes una situación difícil y lo primero que pasa es que la pancita se te hace chicharrón la panza. O ves un video, por ejemplo, muchas veces que me ha pasado scrolleando ahí en Instagram, ves un video de un perrito y la panza como que se te cierra. Ajá, entonces, es obvio que está relacionado a nuestras emociones, nuestros pensamientos con nuestra pancita. Oye, este, pero por ejemplo, yo comencé a tomar probióticos hace, no sé, unos 4 o 5 años. Y los empecé a tomar porque yo traía como todas estas cuestiones de gastritis, colitis, inflamación y demás. Pero no fue... Ya llevas mucho tiempo. Sí, ya llevo mucho rato tomando probióticos. Pero no fue hasta que realmente me hice consciente, le hice de que, a ver, si yo no arreglo esto, esto y esto, pues yo voy a seguir teniendo la colitis, por más que deje los lácteos, por más que deje el pan, por más que deje todo. Entonces, a mí lo que me gustaría también comunicar es que estos padecimientos como de colitis y gastritis, además de la comida, nuestras emociones también las producen. Claro, es un eje. Y cuando hablamos de ejes en psiquiatría, es que lo que pasa acá afecta acá y lo que pasa acá afecta acá. Entonces, bueno, todo el tema del microbioma que hay ahí en nuestra pancita, que es como un universo de muchas bacterias, virus, hongos que están ahí, más bacterias que están ahí conviviendo con nuestras células. También, ¿qué le damos a esas bacterias de comer? Porque no nada más es comer o tomar los probióticos, ¿no? Que pues ya hasta cierto punto está fácil, ¿no? En una capsulita nos los tomamos. Pero pues son bichitos, o sea, son organismos vivos que viven con nosotros e interaccionan y ellos pueden, modulan nuestro sistema inmunológico. Entonces, también ahorita las investigaciones que hay con respecto a cómo la depresión está íntimamente relacionada a la inflamación. ¡Wow! Entonces, los pacientes deprimidos o ansiosos están inflamados, tienen una inflamación sistémica. Y entonces, ahí es donde interviene el sistema inmune que está en nuestra pancita. Digo, está también en otras áreas del cuerpo y en la sangre, pero hay mucho de nuestro sistema inmune que está en el intestino. Y ahí es donde hay una regulación y se comunican. Y lo que te decía, ¿qué le damos de comer a esas bacterias que son los famosos prebióticos? Que es la manera... ¿Prebióticos y probióticos son diferentes? Sí, son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Los probióticos son las bacterias que viven dentro de nuestro intestino. Y los prebióticos es la manera fancy de decirle, de llamar la fibra realmente. Ok, ok. O sea, frutas, verduras, fibra, avena, por ejemplo, la fibra que hay en las lemuminosas, todo eso. Es la manera fancy de decirle, ¿no? Ok. Y que de hecho luego hay muchos polvos prebióticos, ¿no? Pero ahí cuando ves los ingredientes, pues realmente si una persona come de manera saludable y balanceada, no tendría por qué tomar prebióticos. Ok. Lo que sí es importante que se tome, porque de hecho esa sí es una investigación súper reciente, creo que del 2021, de intervenciones con alimentos fermentados. Wow. Que esos son probióticos, ¿no? La kombucha, el kefir, el yogurt, que son alimentos, o sea, no es el probiótico en la capsulita, sino el alimento como tal. Ay, mi yogurt me inflama muchísimo. Habría que ver. ¿De qué habría que ver qué traes ahí, no? Habría que ver qué yogurt, a lo mejor intentar con otros yogurts que estén, no sé, con otras cepas. Ok. Hay que ver las cepas también. Ok. Es bien complejo, porque luego les digo a los pacientes, bueno, ya está científicamente comprobado que la adición con probióticos a tu tratamiento te va a beneficiar muchísimo. Y luego, ¿pero cuál compro? Es que son muchísimos. Y hay muchos en el mercado y hay un boom ahorita. Entonces, enfocado a salud mental, es importante, las investigaciones que hay más robustas es con respecto a lactobacilos y bifidobacterias. Ok. Son como que las cepas que debemos de revisar ahí en el frasquito para enfocarnos a salud mental. Ok. Y hablando de eso, enfocados a salud mental, aparte de probióticos o prebióticos, ¿qué otro suplemento pudiéramos acompañar con nuestro tratamiento? Porque yo me acuerdo que a mí me diste también magnesio, omega, ashwagandha, o sea, y yo también lo comparto en mis redes sociales, de que miren, esto es lo que tomo. Y muchas preguntas de, ¿pero quién te lo recetó? ¿Me lo deben de recetar o yo puedo tomarlo nada más así? ¿Cómo funcionan todos estos suplementos? Probióticos, prebióticos, que es básicamente comer saludable, los prebióticos. Omega, sí debe de, o sea, lo ideal es que sea prescrito o supervisado por un médico, pero también los pacientes lo pueden ir a comprar. Lo ideal en el tema de, por ejemplo, de omega es que sea dosis altas de omega 3 y que sean formulaciones solo de omega 3, no 6 y 9. Generalmente las ponen 6, 9 y luego las formulaciones son de muy poquitos gramos. Para tener un beneficio en cuanto a salud mental y también salud cardiovascular, debe de ser de 2.5 gramos por día, que es bastante. Por ejemplo, hace poquito revisé las, no todas, pero unas de las que venden en Costco tienen 360 miligramos. Y necesitamos 2.5 gramos. O sea, son más de 10. Más de 10 pastillas. Más, o sea, pon tú como 8. O no sé cuántas, no soy muy buena en matemáticas. Ni yo tampoco, soy la peor. Pero bueno, algo. Pero son muchísimas, o sea, claro, no le vamos a decir, pues, tómate 10 pastillas de omega. Entonces sí hay que ver que la formulación sea con dosis altas. Y bueno, también hace poquito nos reunimos unos psiquiatras, un grupo de psiquiatras, y revisamos la literatura con respecto a qué suplementos sí funcionan. Ok. Y de ahí, de esa reunión, que empecé yo a recetar como tal esta raíz de la que hablabas hace ratito. Y bueno, lo que sí funciona es, así si te lo podría enlistar, es omega, probióticos. O sea, ese combo es fantástico. Ashwaranda en cuanto a ansiedad y magnesio. También para nuestra sorpresa, la verdad es que sí nos sorprendió, la lavanda. La lavanda. La lavanda también tiene estudios que comprueban su eficacia, así de los que te platicé hace ratito, de dobles ciegos controlados con placebo. Bien padre, o sea, de verdad. Y la lavanda la podemos usar en aceites, en difusores. El estudio era de lavanda en capsula. O sea, tomada. Sí, tomada. No recuerdo ahorita el gramaje, pero lo podemos checar luego. Y se los ponemos. Sí, sí, sí. Wow, qué interesante. Sí, eso es súper interesante. Y esto es a lo que me refiero, que es como todo multifuncional. O sea, obviamente vamos, necesitamos o requerimos medicamentos a cierto punto, pero pues también podemos hacer muchas otras cosas. Eso yo, desde que cambié mi alimentación, que me puse a hacer ejercicio de fuerza, o sea, que también se me dijo, sí, cuéntanos por qué es tan importante. Sí, súper importante. La verdad es que, pues está como muy difundido el tema del ejercicio, no como hace ejercicio, hace ejercicio. Pero ahorita también como que hubo un boom en todo esto del insanity, desde insanity, de HIIT, el tema de las bicicletas, y todos son ejercicios cardiovasculares, que son muy buenos, no quiero decir que no, para el corazón, pero lo que necesitamos es tener fuerza, vitalidad, que nuestros músculos estén en constante estrés. Esto de no pain, no gain, pues es real, o sea, si te duele un poquito, porque el cardio no duele, el cardio es como te sofocas, ¿no?, un poco. Entonces es donde el corazón está bombeando más fuerte. Pero el tener la musculatura desarrollada nos ayuda muchísimo a prevenir enfermedades. También ya súper, súper comprobado. Es que me entiendo en la literatura que el ejercicio de fuerza es, pues, creo que sí, es más importante. Sí, sí, yo lo tengo comprobado. Dice, miren, yo que tengo vicio, que iba a vicio a estos lugares de indoor cycling diario, ¿no? Y ustedes saben que empecé con dolores de espalda y demás, se me quitó haciendo fuerza. Obviamente con ciertos ejercicios de estiramientos y demás, pero es bien importante porque yo me acuerdo que en una consulta te decía, comencé a hacer fuerza, yo odiaba, o sea, odiaba. Pero no sabes de qué manera hoy lo disfruto, lo gozo, me siento fuerte, me siento hábil, me siento capaz. Antes, cargar a Leo, no podía. Le decía a la chica que me iba a ir a casa, ayúdame a cargarlo, oye, oigo, a dormido, no puedo, me duele la espalda. Imagínate, 32 años en ese entonces, o sea, imagínate a mis 60 si yo no me hubiera puesto las pilas. Claro, claro. Entonces, bueno, yo qué te puedo decir, a mí me encanta hacer ejercicio de fuerza, lo siento como una meditación en movimiento y también es bien padre porque nadie está contigo, o sea, no es un deporte, ¿no? Como tal que estás compitiendo contra alguien, es competir contra ti mismo y luego como ponerle ahí, yo siempre digo, una galletita más, ahí al, ya sabes, al aparato o a los discos de la mancuerna y es bien padre, o sea, a mí me encanta. Sí, aparte de que nos encanta ahora, tiene demasiados beneficios. Ahora ya para ir cerrando, Liz, se nos fue el tiempo bien rápido. ¿A poco ya? Wow. Sí, este, yo quisiera romper todos los tabús y como esquemas que hay con los psiquiatras, o sea, de verdad. Sí, por favor. Sí, sí me encantaría que la gente de verdad se diera la oportunidad de ir con el psiquiatra y poder hablar y en dado caso de que se requiera poderse dejar medicar, o sea, porque para mí la medicina al final del día es ciencia y son milagros que nos manda la vida para poder sanar. ¿Qué les dirías a todos aquellos que tienen miedo de llegar al psiquiatra porque los van a medicar o porque piensan que les van a poner la, ¿cómo se llama esto? Lo de la cabeza loca, que hay en películas, o sea, antes era la camisa de fuerza y antes te ponían como una cosa aquí, ¿sabes? La terapia electroconvulsiva. Esa. Es que se... Sí, eso no hay en las terapias. Sí existe la terapia electroconvulsiva, es un muy buen tratamiento, pero no se hace así como en las películas, ¿no? Ok. Este se hace bajo anestesia y se hace en pacientes que ya son resistentes al tratamiento, que ya pasaron por muchos tratamientos y siguen con síntomas. Entonces, sí existe, es excelente tratamiento, pero yo creo que, o sea, con respecto a lo que preguntabas, pues una de las cosas más importantes es que sepa la gente que no todos los medicamentos en psiquiatría provocan adicción. Eso es súper importante. Realmente son pocos los que provocan adicción. Son los medicamentos controlados los que te piden receta que pertenecen al grupo de las benzodiazepinas y por lo generalmente son los IL, ya sabes, el ributril, el tafil, puede provocar adicción si es un riesgo que existe, pero también en la consulta se evalúa el riesgo de que el paciente desarrolle esto, porque también uno de los trastornos que nosotros como psiquiatras manejamos es el tema de adicciones. Entonces, pues obviamente no vas a darle un tratamiento al paciente para luego causarle otro trastorno, ¿no? Que también, por lo cual ahora se tenga que enfocar las sesiones o las consultas a eso. Entonces, como lo platicamos hace ratito, hay factores pronósticos de, este paciente se puede volver adicto muy fácil, no le doy ese tratamiento. Ok, punto. Y pacientes que nunca han sido adictos, no hay antecedentes en su familia de adicciones, ni de ludopatía, no hay nada que nos diga que se puede hacer adicto, entonces realmente sí es muy bueno combinar el tratamiento en un inicio, porque como tú sabes, no sé si recuerdas que el tratamiento pues es largo y se tarda en hacer efecto. Sí. Más o menos se tarda el inicio, se tarda entre tres, cuatro semanas en iniciar y pues por ética no podemos tener al paciente cuatro semanas sintiéndose mal. Claro. Entonces sí es importante combinarlo al inicio, pero más o menos como se ve un tratamiento, estoy hablando de ansiedad o de depresión, es antidepresivo o más bien ISRS o ISRSN, que es como el nombre correcto porque estos dos grupos de medicamentos pueden, se pueden dar para tanto para depresión como para ansiedad. Ok. Entonces decirles antidepresivos está mal, también me ha pasado con muchos pacientes que, oye, pero ¿por qué me vas a dar un antidepresivo si yo tengo ansiedad? Entonces está un poco confuso ese nombre, ¿no? Hay que irlo cambiando. A ISRS o ISRSN, que son las siglas de cómo funcionan. Ok. Y generalmente se combina con una benzodiazepina al inicio del tratamiento. Hay pacientes que no lo requieren, pero la mayoría sí lo requieren. Exactamente. Pues miren, nada como que vayan directamente con el profesional y no se automediquen. No tienes idea de la cantidad de conocidos que yo conozco de que, ay, échate el tafil, ay, échate el ribotril, ay, no sé qué. Sí. Y ya, quieras o no, los veo adictos. O sea, los veo adictos a eso de que cuando no pueden controlar alguna situación o emoción, se echan el medicamento. Y la idea es que sea como un trabajo paso a paso y que tú en algún momento, para no requerirlo, puedas controlar la emoción que estás viviendo sin el medicamento, ¿no? Pero todo tiene que ser de la mano de un especialista. Exacto. Y te digo, generalmente se ve así el tratamiento. Entonces, se inician los dos y luego la benzodiazepina se quita a las cuatro o seis semanas. Cuando el otro medicamento ya empieza a hacer efecto, lo quitamos. Y ya se sigue el paciente con un medicamento que es súper bien tolerado, que no causa adicción para nada. Y el tema es esto, como dices, que el paciente no tenga picos de ansiedad. O sea, necesito el otro tratamiento, la benzodiazepina, que sí nos puede provocar una adicción. Exactamente. Ay, pues le hice muchas gracias. No, te gané nada. Ya se nos fue el tiempo. Por favor, compárteme tus datos. ¿Dónde pueden encontrar tus consultas? Ay, muchas gracias. No me sé el teléfono, pero déjamelo, reviso. ¿Algún Instagram o algo también? No tengo mi Instagram, pero la verdad está un poco olvidado. Ok. Es doctora Liris.loredo. Ok. Pero te comparto el contacto, el celular, el celular de mi asistente. A ver, anótenlo, por favor. Es 8123353651. Perfecto. Ay, para que lo busquen ahí como quiera, vamos a tratar de ponerlo en edición. Y pues muchas gracias. Gracias porque creo que tienes una misión bien bonita de ayudar a mucha gente y sobre todo que ahorita está como más en boga que nunca, ¿no? Sí. Entonces. Es un boom. Sí, es un boom. Pero qué padre que existen personas como tú que nos pueden ayudar a sanar y pues ahora sí que pasar este traguito amargo. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias a ti, Tania. Me encantó venir a platicar contigo y cualquier cosa que necesiten, estoy en sus órdenes. Y también tú, ya sabes, ¿no? Sí. Que cualquier cosa ahí estamos. Muchas gracias, Liz. Sí, pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye. Bye. Bye.